Mi alma bonita, no tomes un camino a sabiendas que no te corresponde. No sigas a la manada, confía en tu percepción y en los deseos de tu alma. El viaje espiritual es individual, personal. No puede ser organizado o regulado. No es cierto que todos deben seguir un camino. Escucha tu propia verdad. ¿Qué tienes miedo de perder cuando nada de este mundo en realidad te pertenece? Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Mil gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad espiritual. Alma Vieja 369 es un espacio creado con el único propósito de hacer de este mundo un lugar mejor y en armonía con todos. Hijo mío, la llama azul está obrando a tu alrededor, en tu vida, en tu interior, librando toda aflicción, todo miedo, toda duda. Arcángel Miguel con su poderosa armadura de luz está restaurando el equilibrio perdido, te está restaurando desde adentro, se está haciendo presente con la finalidad de librarte de todo mal y el de todos los implicados. El consejo llega de la llama azul y te dice amorosamente al oído. Mi alma bonita, lo que sea que contenga el momento presente, acéptalo como si lo hubieras elegido. Trabaja siempre con él, no contra él. Hazlo tu amigo y aliado, no tu enemigo. Esto transformará milagrosamente toda tu vida. Confía en el tiempo divino, en su amorosa sincronía, en la alineación de las personas, situaciones y entornos. Confía en tu capacidad para tomar una resolución sabia y acertada de forma intuitiva. Escucha tu sabiduría interior y deja de esforzarte inútilmente. No reprimas tus emociones. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen. Hijo mío, agradece esta oportunidad de cambio para el mundo y sana lo que tú necesitas para evolucionar. Trabaja en ti, en tu paz, en lo que tú requieres para comprender realmente quién eres y qué haces aquí. Lo que te espera detrás es un horizonte lleno de esperanzas, así que no temas, vas a ver que las cosas mejorarán y lo hará mejor si pones en ello lo mejor de ti, de tus pensamientos y de tus sentimientos. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. En este día, acepto y manifiesto todas las bendiciones del universo en mi vida personal, profesional y espiritual. Estoy listo para la mejor fase de mi vida. Gracias, gracias, gracias. En este día, acepto y manifiesto todas las bendiciones del universo en mi vida personal, profesional y espiritual. Estoy listo para la mejor fase de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, el sentido de la vida es tener historias para contar, no cosas para mostrar. No siempre atraes lo que eres, a veces atraes personas heridas que necesitan lo que tú eres. Tu ángel de la guarda te trae el código sagrado del día, el 928. Este poderoso código es para eliminar el cansancio, la fatiga, el desgaste y el agotamiento en todos los cuerpos energéticos, el cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y etérico. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos, por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Recuerda que los códigos también los puedes hacer por otras personas. Hijo mío, las conexiones físicas son comunes, pero las conexiones mentales, intelectuales y espirituales son raras. Tus guías espirituales te traen una oración de gratitud al Arcángel Miguel por su protección constante, dice así. San Miguel Arcángel, eres mi gran custodio. Agradezco porque estás a mi lado cuando te lo pido, brindándome con tus herramientas de luz, toda la asistencia, protección y el cuidado que merezco. Amén. Mi alma hermosa, cada vez que alguien te enoja, te está recordando que aún no te amas lo suficiente. Puedes seguir creyéndote todo lo que otros dicen fuera, pero por mucho que te resuene, nunca será tuyo. Escucha tu voz interior y resonarás eternamente contigo mismo. Hijo mío, ser espiritual consiste en vivir consciente de no hacer daño a nadie y ahí incluyo a los animales en respetar los procesos individuales de cada persona y en saber que esta vida es tan solo un paso temporal. No has venido a aprender nada nuevo. Has venido a recordar lo que ya sabes, para ello solo debes despertar. Recuerda que el tiempo ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma en recuerdos, en historias, en pasado. Las energías del arcángel Miguel vienen a recordarte algo muy importante para tu evolución, te dice Mi alma bonita, las energías de más alta vibración son el amor, la alegría y la paz. Las de más baja vibración son el miedo, la ira y la angustia. Mantente vibrando alto, así nada podrá hacerte daño. Recuerda, cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en lo exterior. La palabra es el pensamiento hablado, no te sorprendas ni te quejes si al expresarlo lo ves ocurrir, lo has decretado. Te amamos mucho. Te amamos mucho. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje, te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias por ver el video